Chavales, sentaros todos, todos sentaditos que os voy a dar una receta sensacional. Chicos y chicas, escuchen bien lo que voy a decir. Una receta voy a daros de un partido nutritivo tutti-frutti, se llama así. Prepara un recipiente, arreglándote los dientes y ponlo enfrente de ti. Y prepara muchas frutas, que no discutas, aquí con lo que voy a decir. Primero una naranja, las portas y las rebajas son muy ricas, las naranjas así. Luego coge una manzana, es mejor si es asturiano y es la fruta buena para dormir. Me la das un plátano, el plátano me sano le gustaba mucho a Malú. Ahí van las uvas, que se me olvidan, las uvas que no llenan de salud. Qué rico es el batido tutti-frutti, qué rico es el sabroso del tutti-frutti. No hay nada mejor. Qué rico es el batido tutti-frutti, qué rico es el bueno, chupi, tutti-frutti. Y a la fábula salpilla, que es muy rica, si esta piña la semilla la has de quitar. Y no te olvides de la pera, que el estómago la espera y si no es fresca, te lata es igual. Qué sabrosa la ciruela, qué pastel de mi abuela, la ciruela es colosal. La pequeña mandarina, ya sabéis, vino de China. Es el turno de la piña, que a los niños y a las niñas en verano cuesta más. No olvidemos a la fresa, una fruta que interesa con su rico sabor a manjar. Y otro día es el pelón, que muy rico es el sabroso, pero cuidado en este caso sin jamón. La picotata, chiquita, colorada y redondita, deja mucho que le da sabor. Qué rico es el batido tutti-frutti. Qué rico es el sabroso del tutti-frutti. Qué rico es el batido tutti-frutti. Qué rico y bueno, chupi. Tutti-frutti. Ya tenemos el batido delicioso y combinado, agrega hielo en proporción. Ponle azúcar refinada, leche pasteurizada, un poquito de canela y limón. Y ya está, ya está. Solo falta usar el paladar. A beberse todo el huerto ya verás que es un asiento tutti-frutti para refrescar. Qué rico es el batido tutti-frutti. Qué rico es el batido tutti-frutti. Qué rico y bueno, chupi. Tutti-frutti.